Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Grigori Jack. Perdonad que esté mirando hacia abajo, pero si no me veo igual me hago un poco raro. Ahora estoy mirando directamente a la cámara. Bueno, era para comentaros un poco cómo ha ido la cosa o lo que finalmente he decidido hacer. Y lo que finalmente he decidido hacer es ir sustituyendo poco a poco las pistas de audio o de música que tengo en los vídeos sancionados. Que al final tengo más de los que pensaba. Por cierto, tengo que agradeceros a los que habéis escrito y a los que no también vuestro apoyo. Y gracias por los comentarios que habéis escrito. Voy a seguir el consejo de vosotros. Voy a descartar, creo que totalmente de momento cerrar el canal. Y voy a intentar hacer limpieza y seguir con el canal de Don Grigori Jack. Vale, pues tengo aquí la lista que al final no os la publiqué. Me lié, lié hablar y no os di la lista de los vídeos. Y son un total de 82 vídeos los que tengo en... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman estos? Los de YouTube. Notificaciones de copyright. Vale. Pues son 82 vídeos. Hay un poco de todo. Unboxing, reviews... Bueno. 82 vídeos a los cuales en principio voy a tener que cambiar. Voy a cambiar la pista de audio. Si solamente tienen música no hay problema. Pero el problema va a ser los que tengan música y voz. No sé si voy a optar por subtítulos. O a lo mejor, si veo que se me complica mucho la cosa, los voy a eliminar. Pero, ¿cómo? Os voy a dejar la lista de los títulos para que los veáis. Por si alguno os interesa verlo antes de que haga alguna modificación, cambio o lo elimine. Os voy a poner la lista, no sé si al final la pondré en el vídeo, pero en comentarios os la voy a poner en la lista. Y son 82 vídeos. Hay de todo. Empezando por el primer vídeo que subí, el de Lightmax, que me compré en el 2009. Hay unboxings. Bueno, vídeos así un poco sociales, nada del otro mundo. El vídeo cuando hice 100 vídeos y 100 suscriptores. Hay algunos que me joden bastante. Porque no tiene razón de ser que me pongan eso. Hay algunos de películas, como Inteligencia Artificial. El increíble Hombre Menguante. Desafío Total. Secuestrados. Delatáximo hay alguno también. The Resident Evil. Assassin's Creed. Black Ops 2 hay unos cuantos. Far Cry 3 Historia también hay unos cuantos. Hay bastantes. Y bueno. No. A ver aquí que se me ha olvidado poner una cosita. Pues voy a intentar hacer eso, ¿vale? Ayer ya estuve quitando algunos, cambiando la pista de audio. Y directamente eliminándola y sustituyéndola por otra que te ofrece YouTube de un catálogo. Han ido desapareciendo de la lista de copyrights. ¿Vale? Que son... Que son... ¿Cuántos me pasé ayer? A ver... A ver... 8... Unos 11 vídeos. 11 vídeos de los cuales, de esos 82, 11 vídeos han salido ya de la lista de notificaciones de copyright. He cambiado el audio, evidentemente está totalmente capado el botón de solicitar ingresos, monetizarlos, ¿vale? No va a haber esa posibilidad. No va a haber esa posibilidad. Y bueno. Y algunos... Veo aquí uno de la navega que pone vídeo bloqueado en todo el mundo. Se han encontrado coincidencias con contenido de terceros. Vídeo bloqueado en algunos países... Bueno... Ahí hay un poco de todo. Entonces, simplemente es una nota informativa de esto, ¿vale? Yo espero que con esto sirva. Yo creo que sí. Por lo que me habéis comentado algunos. De lo cual, os vuelvo a dar las gracias a los que me habéis puesto comentarios. A ver... Y a los que no han escrito, también. Vale. Tengo comentarios de GSM Gamer, Juan Joff, Mike Neox... Creo que lo he pronunciado bien. Cripsy Sideways, Guido, Ángel Brando... De muchos de vosotros, ¿vale? Y... ¿Tengo alguno más? No. La verdad es que son esos. Gracias, de verdad, a los que me habéis escrito en los comentarios. Y voy a seguir vuestros consejos. ¿Vale? Así que os voy a hacer caso. ¿Qué más? Contaros nada más. Que voy a poner la lista. Yo me los estoy bajando, también, porque... Bueno. No es que tenga tampoco... Tengo 335 vídeos en total subidos. Pero... No guardo los masters de los vídeos de juegos. Cosas y tal. Porque si no... Ya tengo mogollón de discos duros, pero si no tendría mucho más. Así que me los estoy bajando, antes de modificarlo. Me los estoy bajando en MP4. Hay algunos que están en HD. Los primeros no están en HD, porque no grababan y editaban en HD. Pero, bueno, pues ya los últimos los he ido editando en HD y se ven de puta madre. ¿Vale? Me los voy a quedar. Pues si los tuviera que eliminar, pues bueno, me quedan ahí en el recuerdo para mí. Así que nada más. ¿Vale? Esta nota. Ya os iré informando en sucesivos vídeos a ver cómo va quedando esto. Me va a llevar tiempo, porque una cosa es que lo eliminara, que marco las casillas, lo elimino los vídeos. Y a tomar por culo. Lo hago en una tarde, los he eliminado y ya está. Pero voy a ver si los puedo mantener. Aunque no los pueda monetizar, pero que esté ahí. Por si alguien, en algún momento dado, le apetece verlos. O alguien pasa por el canal y alguna de las cosas le puede servir de ayuda, de referencia, de lo que sea. Así que este vídeo lo voy a editar ahora mismo. Lo voy a intentar subir en breve. Son las... 6 y cuarto. No voy a hacer una edición aquí espectacular. Lo voy a editar, lo voy a poner en títulos y lo voy a subir para YouTube. Y os voy a incluir la lista de los títulos. Que lo tengo copiado en un blog de notas. Y os voy a incluir la lista de los títulos que están en la lista negra. A ver si con esto, estos señores amables de YouTube, aceptan mis disculpas. Aceptan que... Algunos que también tenían marcados con una admiración de que no podía tal. Lo he desmarcado. He quitado la opción de obtener ingresos. Y me lo han dejado guay. Me lo han dejado sin marca de admiración. Está ahora mismo... Todos los vídeos están en verde. Y los que me quedan por ahí algunos sueltos que podría monetizar. Pero no lo voy a hacer por si las moscas. ¿Vale? Porque de Far Cry 3 todavía tengo algunos por ahí sin monetizar. ¿Vale? Así que... Pues eso, nada más. Amigos y amigas. Lo dejo aquí. Espero manteneros informados. Se me había ocurrido quizás hacer un vídeo de todo esto. De cómo va el tema de la sustitución del audio en YouTube. Aunque creo que es fácil. Y si alguno alguna vez le pasa o tiene dudas o alguien se encuentra en una situación como yo. Podéis incluso buscar canciones que coincidan con el tiempo del vídeo. Más o menos. Os van a sacar canciones que duran o el mismo tiempo o aproximado. ¿Vale? Y es lo que estoy reemplazando en algunos vídeos de la lista. Ya lo echaréis un vistazo. Así que nada más amigos. No me quiero enrollar más. Estoy grabando con el iMac. Con el Photoboot. Es la primera vez que grabo con esto. Si no conocéis el Photoboot. Pues bueno. Es una aplicación de Apple que tiene distintos efectos. Que te hacen cosas raras en la cara. Yo como tengo ya esta cara no me hace falta meter ningún efecto. Y nada más amigos. Que de nuevo daros las gracias por vuestro apoyo. Y por vuestros comentarios. ¿Vale? Así que os mantendré informados. No os preocupéis. Y esto no me va a impedir que siga subiendo vídeos. Porque tengo muchos vídeos preparados. De unboxing. De otras cosas. Yo voy a seguir subiendo vídeos. Voy a cuidar mucho más el tema de la música. O de las imágenes. Lo voy a controlar mucho más. Y nada. Que espero veros en el próximo vídeo. Aquí en el canal de Don Gregorio y Jack. Chao amigos. Ser felices. Chao amigos. 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 Chao amigos.